Mira, graba, graba. Es que a la Mariana le tenías miedo. No es cierto, ya no. Le tenías miedo a las otargas. Pero ya no. ¿Ya no? No, seguro. A ver, baila. A ver, baila con ella. Pero de veras vas a bailar. A ver, vente, vente. Es que ella le tenía miedo a la... Eh, eh, eh. Ya deja de grabar. Véjate, aguántame, aguántame. Cuántame. Mirá, Mariana. ¿Te vas a bailar así con el mariano? No, no. Ya, tú ya deja de grabar. Mariana. ¿Qué quieres ser espiritual? ¿Qué crees? ¿Cuál es el centro que se llama así? Mariana. Mariana, no venimos, Mariana. ¿Cómo crees? ¿Tú crees que te vamos a bailar aquí al centro? A estar estrenando su espectáculo. Entra, sí. Joven, joven. Mariana. ¿Qué, papá? No, es niña, es niño. Mira nada más. De verdad, mira ya cómo lo tienes, Mariana. Ya, Mariana, ya. Ya, ya, ya. Mira cómo lo tienes, ya. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Madre, eh, eh. De verdad, papá. Papá. ¿Cómo está? A ver, es que no entiendes. Tú eres súper seduoso y tóxico como padre. ¿Cómo que no entiendes? Para todo me quieres celar. Ay, para todo quieres ser tóxico, ya. Papá, ella es una mujer. ¿Cómo va a ser mujer? Papá, pico. ¿Cómo va a ser? Mariana, ¿no estás viendo? Mira, mira. ¿Con una botarga te vas a poner? ¿El botarguero también? ¿Pero te vas a poner celeste a los papeles? ¿Al rato quién sigue? ¿El cine? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién sigue? ¿Pero qué tiene? Papá, estamos perreando aquí. Mariana. Híjole. Ya, déjeme grabar. Ya, me mando a acabar con mis nervios. Ya, yo entiendo qué para esto. ¿Qué, papá? No le vas a decir a la gente que qué, 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 qué. Pero ella es una mujer. ¿Qué te gusta? No te va a hacer nada. ¿Qué te gusta la botarga o qué, mariana? Pues si así fuera, ¿qué? Para todo, él quiere ser tóxico. Son hombres. Se ocultan en eso porque son pervertidos. No, es cierto. Por eso se ponen máscaras. ¿Ya ves? A ver, tócale la bubi. Mira, mira. Mira, ve, mariana. Ve, mariana. Papá, déjame bailar. Ve cómo está. Ya tiene una moriana. ¿Qué? Ya. A ver, a ver, a ver. ¿Eres mujer? ¿Eres mujer? Sí. Ok. A ver, baila conmigo. A ver, no. ¿Ves? ¿Ves? No, baila conmigo. Baila conmigo. Papá, no. A ver, déjalo. Si no quiere, no. Eh, eh, eh. Papá. Eh, eh. Papá, déjalo. Eh, eh. A ver, a ver, mariana. Papá, déjalo. No, a ver, no. Ven, mariana. Ven, mariana. Ven, mariana. Déjame, no. Déjamela. Déjamela. Si es verdad. Papá. Un cantito, a ver. Papá, a ver. Papá, no. Espérate. A ver, papá, no. Espérate tantito. ¿Cómo va a ser? Papá, espérate. Mariana, pues es que ya gana la onda. Pues es lo que te estoy enseñando, mariana. No, es que no quiere, déjalo. Mariana, es lo que te estoy enseñando. Papá, a ver. A ver. ¿Cómo que a ver? A ver. ¿Cómo que a ver, mariana? No, a ver. Esas personas se cutan aquí. Ya, papá. A ver, no, ya, a ver. A ver. Mariana, espérate. Papá, déjalo. No, déjalo. Déjalo. Papá. Papá.